hola chicas ya estoy aquí de nuevo con vosotras y como os comenté teníamos que darle a nuestro bebé teníamos que ponerle el barniz final vale lo que pasa que como estáis viendo pues tiene el pelo pintadito este vídeo no lo he puesto porque ya hice vídeo de cómo pintar el pelo que ya lo sabéis y entonces pensé en hacer este vídeo porque mucha gente que quiere pintar el pelo cuando finaliza el bebé me preguntan si hay que barnizarlo y después pintar el pelo y entonces la respuesta es no hay que pintar el pelo se hace todo el trabajo de pintura del bebé y ya se barniza completo todo completo que ya es el final y bueno yo este decidió pintarle el pelo porque hay algo que también se hace con algunos kits a quien le guste yo la verdad que no lo he hecho ninguna vez pero si he visto muchos que lo tienen y el resultado no está mal y es un poco de pelo pintado y encima pelito injertado vale es como un pelo combinado sería pelo combi entonces he pensado que lo vamos a hacer en este kit para ver cómo queda y por eso que le pinta un poquito el pelo vale yo le echo este patrón así sencillito y bien vamos a entonces a proceder a hacer él a ponerle el barniz entonces yo tengo que una chuletilla vale para todo esto ya lo explicado en otros vídeos de hace mucho tiempo y bueno más o menos esto es una chuleta que yo tengo aquí porque seguís preguntándome por el tema de los barnices yo sé que hay muchos barnices en el mercado y os explico detenidamente para qué se usan para que sepáis lo que tenéis que comprar vale que eso será lo que os guste pero tendréis que probarlos claro entonces bueno yo me voy a dirigir a araceli que es una de las últimas personas que me ha preguntado por el tema del barniz y le dije que le iba a comentar entre otras y bueno vamos a ver cuando vais a una tienda a comprar el barniz una tienda online pues os podéis encontrar el glassing gel o el thinning medium vale que esto ya lo conocéis el más conocido así de siempre el thinning medium y el thick medium pero bueno está el glassing porque si un día compráis y no hay uno de los dos tenéis que saber que son lo mismo son brillo vale glassing gel y thinning medium son barniz con brillo o simplemente que viene en español y ya pone barniz brillante vale entonces también luego está el texture medium es lo mismo que el thick medium vale y los dos son mates digamos estos son los de brillo y estos son los mates vale o también os lo podéis encontrar como barniz mate o también está el barniz satinado que también es mate es diferente es parecido pero bueno da un buen resultado al finalizar el trabajo también y después hay uno que este yo ya nunca lo he usado que es el glassing moist medium vale que es un barniz pero con un poco de brillo solo vale no llega a ser muy brillante y después tenemos el de wii skin que es el que yo tengo aquí vale el de wii ya sabéis cuál es el de wii es una mezcla del zinc del tigma thinning que hacíamos al principio de los tiempos que yo hacía esta mezcla para dar el efecto de pie real entonces ya os dije que comprando el de wii pues os quitabais de tener que hacer es esa mezcla más o menos es lo mismo y bueno esto es más o menos todo el tema de los barnices que hay ahora mismo en el mercado y bueno yo con el resultado del tiempo he visto que quedan los bebés bastante brillantes con la mezcla del del single thinning incluso con el de wii hay veces que queda muy brillante no siempre pero sabéis que depende también del tipo de vinilo con que estéis trabajando y entonces qué pasa que para no complicarnos tanto lo mejor es darle una capa final que siempre se le ha dado de esa manera con un solo producto y se elige el barniz yo en este caso yo aquí tengo el barniz satinado vale este es el satinado con el que yo estoy trabajando últimamente y el de wii lo he puesto aquí para que lo veáis entonces eso por un lado y luego otra cosa que os quería comentar que a ver todos estos barnices no son para para hacer el efecto al final de pie real o para dejarlos marcados no los de brillo por ejemplo el fin y medio o este eso ya sabéis que en las zonas donde hay brillo es decir en los labios o en los tonos de las uñas sabéis que lo podéis lo podéis mezclarlo con el tono de labios que es como yo he hecho en otros vídeos también y lo aplicáis en las capas se le aplicáis con un poquito de fin y medio vale entonces eso se le puede hacer en los labios en la uña en ese tipo en esa zona y luego el de las cejas que yo no se lo hago no se lo suelo hacer también se le mezcla el tono marrón de la ceja o del que vayáis a ponerle lo mezcláis con con un barniz mate o con el tic medio y entonces hacéis como efecto 3d vale yo esto no lo he hecho porque tampoco es que me guste mucho el resultado entonces yo no lo suelo hacer pero me es muy fácil con él con la misma mezcla de cejas al mismo tono le aplicáis un poquito igual que si se tratase de los labios y entonces se quedan las líneas como más que la que le tocáis con el dedo se quedan 3d vamos que la notáis y para eso sirven los barnices y bueno como el vídeo se va a alargar yo ya en el próximo voy a ahora corto este y en el siguiente os explico os explico no os voy a aplicar ya directamente este yo voy a utilizar el barniz satinado y os voy a decir cómo lo voy a aplicar en este caso porque hay veces que sigo usando el de win lo que pasa es que yo ya no yo lo voy a diluir con disolvente entonces lo voy a diluir pero no lo voy a diluir demasiado y tampoco lo voy a echar directamente que es como de aquí para atrás lo hemos hecho y luego eso siempre os pasa que si no le dais una capa muy fina se os agrietea el la pintura y otras me comentáis que él se ve como blanquecino el que se ve como blanco como un color muy raro y luego eso cuesta mucho trabajo quitarlo entonces si no estáis seguras de que vaya a quedar bien lo mejor es mezclarlo siempre con el disolvente vale y os quitáis ese problema de encima y bueno dicho esto ya pasamos en el siguiente vídeo a darle la capa de barniz y os explico cómo